¿Qué es el fútbol? Hay que ser realistas y el equipo no ha estado a la altura como para que el fútbol le dé algo Pues yo nunca dudo que el jugador salga sin actitud para enfrentar un compromiso de competición Esa es la letra A para jugar al fútbol a nivel profesional Entonces en ese sentido yo no lo dudo Yo creo que hay otros aspectos que lo tenemos que manejar a nivel interno Y simplemente como lo digo Entonces cuando no estás en un partido y en el cual todavía te pones por delante Y no sabes manejarlo Yo creo que hemos cometido muchos errores en el cual al final nos ha pasado factura No, porque para eso estamos Simplemente que es un golpe, por supuesto que sí Pero esto es un dame que te doy En estos momentos nos ha pasado esto y no te puedes cansar Es cierto que no sales conforme con lo que ha pasado Y lo que queda es eso Tirar para adelante Eso uno no puede acogerse a eso Simplemente estamos para intentar mejorar Y por supuesto como le he dicho Si el fútbol no pretendemos algo del fútbol Tenemos que darle mucho más de lo que hemos dado hoy Nunca se sabe Era una posibilidad de recortar De por ahí que los equipos que están más arriba ya te vean por el retrovisor En estos momentos todavía no aparecemos en el retrovisor Pero como todavía a nivel de puntos hay posibilidades Vamos a seguir intentándolo No como hoy Sino como otros partidos Y en la temporada, Pablo, ni al principio, ni a la mitad Ni a la reta final Se pueden repetir equipo 3-4 días consecutivos Hoy dos cartuginas amarillas Al lado de Lucas La de Lucas sobre todo una cartugina punta Que no viene al caso Y que se pierden los dos en el próximo partido Sí, eso yo creo que de las únicas veces que hemos podido repetir Creo que ha sido en estos En estos tres partidos anteriores En el cual no hemos tenido Suspendidos Expulsiones Lesiones Y por ahí habíamos encontrado esa continuidad Porque de los nueve puntos sacamos siete Pero a partir de ahí La competición es lo que tiene Suspensión Lesión Tienes que modificar ahí Dentro de lo que es el once Que quieres darle continuidad Pero bueno, ante eso no hay que acogerse Simplemente la gente que entra Tiene que intentar mantener ese nivel O inclusive mucho mejor de lo que había Así que vamos a ver Ahora encarar Como bien dices Pablo Ya cumple ahora su ciclo Y a partir de mañana ya preparar el siguiente compromiso ¿Y el rival, el Eibar Que le ha parecido? Bueno, dentro de lo que De lo que es el Eibar De lo que hemos podido ver De los vídeos De los partidos que Que está realizando Un equipo que ha encontrado regularidad Con un juego Que lo mantienen Por ahí a rajatabla Y eso también es jugar bien al fútbol Si tú tienes unas ciertas características De futbolistas que tienes Y aprovechas eso Eso es jugar bien al fútbol Como puede jugar el Barcelona también ¿Y la agresividad y la intensidad Que le pone el Eibar a los partidos? Bueno, eso es un tema Que lo tienen ellos Que ya viene con el ordenador Ya viene dentro David Pablo, ¿te da miedo Que entre todo lo que se está moviendo Alrededor del equipo Y que en lo deportivo Tampoco la cosa Tenga un aliciente ¿Se genera un entorno de alejadez Respecto al equipo? Yo eso Eso en mi cabeza no entra Y por ahí no pasan las cosas Y el equipo Tiene que saber que eso Eso no es excusa Eso no es excusa Para Para cómo Cómo se ha enfrentado el partido El día de hoy Bien, es cierto que hay algunos Algunas dificultades Muy cerca de nosotros Pero eso Eso no es excusa Nosotros Jugamos al fútbol Y Y para jugar al fútbol Hay que Hay que dar mucho más ¿No? Sí, eso Yo creo que De las únicas veces Que hemos podido repetir Creo que ha sido en estos En estos tres partidos anteriores ¿No? En el cual No hemos tenido Suspendidos Expulsiones Lesiones Y por ahí Habíamos encontrado Esa Esa continuidad ¿No? Porque de los nueve puntos Sacamos siete Pero a partir de ahí La competición Es lo que tiene Suspensión Lesión Tienes que modificar Ahí Dentro de De lo que es el once Que quieres darle continuidad Pero bueno Ante eso No hay que acogerse ¿No? Simplemente la gente que entra Tiene que intentar Mantener ese Ese nivel O inclusive Mucho Mucho mejor De lo que había ¿No? Así que Vamos a ver Ahora Encarar Como bien dices Pablo Ya cumple ahora Su ciclo Y a partir de mañana Ya preparar El siguiente compromiso Bueno Dentro de lo que De lo que es el Eibar De lo que hemos podido ver De los vídeos De los partidos Que Que está realizando ¿No? Un equipo que ha encontrado Regularidad Con un juego Que Que lo mantienen Por ahí A rajatabla Y Y eso también Es jugar bien al fútbol ¿No? Si tú tienes Una cierta característica De futbolistas Que tienes Y aprovechas eso Eso jugar bien al fútbol Como Como puede jugar El Barcelona También Eso Eso En mi cabeza No entra Y Y por ahí No No pasan las cosas Y Y el equipo Tiene que saber Que eso Eso no es excusa Eso no es excusa Para Para cómo Cómo se ha enfrentado El partido El día de hoy Bien es cierto Que hay algunos Algunas dificultades Muy cerca De nosotros Pero eso Eso no es excusa Nosotros Jugamos al fútbol Y Y para jugar al fútbol Hay que Hay que dar mucho más ¿No? Yo creo que hemos tenido Más ocasiones Bastante más situaciones Primero que el balón Lo hemos tenido nosotros Casi todo el partido Y Creo que la única ocasión Que han tenido Ha sido un correo Un buen golazo Pero no hemos pasado Apuros Y Hemos llegado al área Infinidad de veces Bueno así Así lo he visto yo Desde luego Sí Te puedes acertar Hoy El primer tiempo Yo creo que Creo Bueno yo es una opinión Objetiva Mi opinión obviamente Yo soy entrenador de Leibar Yo creo que hemos sido Muchos mejores que Salamanca El primer tiempo Y hemos sido 1-0 perdiendo Y no se puede decir Que sea injusto Porque no hemos sido Capaces de marcar Y ellos la que han tenido La han enchufado Y eso es lo que En un momento dado Yo veía ¿No? Igor, Marcos Esta gente tienen Y la gente del medio campo Tiene mucha calidad Pues igual no tiene Continuidad en el juego Igual le está costando A algunos adaptarse A la segunda vez Y demás ¿No? Y todo el mundo Jugar contra Salamanca Es una plaza muy apetecible Va cualquier jugador ¿No? Aquí la gente viene Y no viene a pasar la tarde Todo el mundo viene A dejar su sello ¿No? Entonces eso va En contra de los intereses De Salamanca Entonces Nosotros pues hemos Venido en un buen momento Y hemos ganado bien Yo creo que hemos ganado Mejor Con más autoridad Que ahí Que ganamos 1-0 al final Bueno Yo creo que Las características De los jugadores Son las que son Hay jugadores como Por ejemplo Que yo conozca ¿No? Con Pablo de Lucas Son un perfil de jugador Que no va a ser más agresivo Tiene Tiene una serie de virtudes Y tiene otra serie de carencias Por eso juega en segunda vez No Pero yo creo que cambiarle Por mucho que el equipo Necesite agresividad Él lo que va a ver Va a aportar mucha calidad Y el jugador Que es de ese perfil Pues Un poquito más Igual sí Pero tirarse en plancha Y apartarse la cara Con Añivarro No vais No vais